arroba ecomedios punto com Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos Un nuevo programa del diario de turismo Estamos como siempre, como cada semana Aquí en Ecomedios AM1220 Bueno, programa 296 Nos vamos acercando al programa 300 Vamos a ver qué hacemos para esa fecha Pero tan importante Por supuesto, estamos como cada semana Con las noticias destacadas De los últimos 7 días Y por supuesto, con notas y entrevistas Realmente muy, pero muy interesantes Que vamos a tener en estos 55 minutos Que tenemos de programa Agenda turística de la semana en El diario de turismo Comenzamos con las novedades Con la agenda turística de esta semana Bueno, vamos a estar la semana próxima En México, en la gala de IHG Intercontinental Hotel Group Agradecemos la invitación Que nos han realizado A Gerardo Murray Y a todo su equipo Así que seguramente vamos a estar La semana que viene En la gala que se va a realizar En Ciudad de México Ayer estuvimos en la presentación De JetSmart Del cuarto avión Que presenta la aerolínea Aquí en nuestro país La presentación se hizo En el aeropuerto De 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 Palomar Perdón, se me había ido En el aeropuerto de Palomar El nuevo avión Bueno, y un poco de Contando las novedades Seguramente en las próximas emisiones Tengamos a la gente de JetSmart Aquí en nuestro programa Después Por otro lado Vamos a estar mañana En la presentación De Best Partner De Palladium Hotel Group En Casa Ocampo Aquí en la Ciudad de Buenos Aires Con autoridades Del grupo Que vienen especialmente De España Como Jesús Sobrino Y Sergio Sertuche Así que vamos a estar mañana En la presentación A partir de la hora 19 Y previamente Va a haber una Una reunión de prensa Agradecemos también La invitación a la gente De Amerian Que teníamos la posibilidad De ir el martes próximo A una celebración De fin de año Pero bueno Lamentablemente Vamos a estar viajando El lunes a la noche A México Y no vamos a poder estar En la presentación De Amerian En la ciudad de Córdoba Como hablábamos recién De JetSmart Amplió su flota De aviones en Argentina Se trata del cuarto avión Que la compañía incorpora Con esta ampliación De flota Comenzará a volar Cinco rutas nuevas Entre las que se encuentran El Palomar Con Ushuaia Córdoba-Iguazú Mendoza-Iguazú Rosario-Iguazú Y Rosario-Mendoza Aeropuertos Argentina 2000 Fue distinguida Por el foro ecuménico Social Recibió el premio Al emprendedor Solidario Por su programa De formación E inserción laboral Crear comunidad Realizado junto A la fundación Cimientos Y por el mejor reporte De sustentabilidad De empresas Tierra del fuego Invita a potenciales Interesados En inversiones Vinculadas Con el turismo El presidente Del Infoetour Luis Castelli Lideró reuniones En las que se presentó A empresarios De distintas partes Del país Un conjunto De 18 oportunidades De inversión De corto plazo Para realizar En el sector turístico De la provincia Orientados especialmente A conectividad Alojamiento Parques temáticos Y actividades En destino KLM recibe En su programa Corporativo De biocombustible A la empresa SHB Energy Al hacerlo Esta última Reducirá Las emisiones De sus oficinas En un 50% Además La Universidad Tecnológica De Delft Que se había Incorporado Al programa KCBP En julio Del 2017 Extendió La participación Por dos años Más Bahía Príncipe Hotel and Resort Sigue apostando Por la renovación Continua De sus propiedades E instalaciones Se está llevando A cabo Una serie De mejoras En Luxury Bahía Príncipe Acumal Con reconceptualización De algunas áreas Comunes Nuevas instalaciones Y varios proyectos Integrales De actualización De imagen Siempre teniendo Presente La cultura Del destino De Riviera Maya México Las dos últimas En el Décimo Quinto Encuentro Nacional De Municipios Turísticos Que es organizado Por la red Federal Que los agrupa En conjunto Con el gobierno De la provincia De Catamarca Y la municipalidad De Santa María Se realizarán Días 28 y 29 De noviembre En la localidad De Santa María Provincia de Catamarca Un nuevo encuentro Y como siempre Contará con la presencia De representantes De municipios De todo el país City Connection El nuevo servicio De NH Donde se podrá Disfrutar De la ciudad Sin límites Los huéspedes Podrán elegir Entre una selección De servicios En cualquier hotel De la compañía En la ciudad En la que se encuentren La compañía Se convierte En el primer grupo Hotelero En ofrecerlo A nivel mundial En la mayoría De sus establecimientos 6 de los 9 hoteles De NH De Buenos Aires Ya cuentan Con este servicio Estas fueron Las novedades Más destacadas De la semana Aquí en el Diario de Turismo Carreras de grado En la Universidad De Ciencias Empresariales Y Sociales Viví la experiencia Uces www.uces.edu.ar Se vienen las vacaciones Hay lugares mágicos ¿Ya pensaste Dónde podés ir? Este verano Aprovechá los precios Mágicos de Chevalier Y viajá a Villa General Belgrano Comprá ahora tus pasajes Congelá el precio Y pagalos Desde 12 cuotas Sin interés De 134 pesos Acércate a un punto de venta O ingresá en www.nuevachevalier.com Y ponele magia A tus vacaciones Un destino perfecto Una gastronomía excelente Un servicio exclusivo Y diversión sin límite Para toda la familia ¿Te gusta como suena? Esto es lo que tenemos Para vos en los hoteles Iberostar Iberostar de República Dominicana México y Jamaica Los mejores hoteles En los parajes Más exclusivos Iberostar Hoteles and Resorts Aún mejor De lo que cuentan ¿Viajas a Europa? Descubrí Stop Power Hola Madrid Con Iberia Y convertí tu escala En un destino Iberia te ofrece La posibilidad De pasar de una A seis noches En Madrid Sin costo adicional En el precio De tu pasaje Stop Power Hola Madrid Te ofrece una serie De ventajas Y descuentos En alojamiento Transporte Gastronomía Y ocio Para que disfrutes Al máximo Todo lo que tiene Esta ciudad Madrid es cultura Madrid es arte Madrid es gastronomía Tapas Terrazas Madrid es moda Madrid es el calor De España Siempre dispuesta A recibirte Con los brazos abiertos Descubrí todo Lo que incluye Stop Power Hola Madrid En Iberia.com Iberia Cada día Es el primer día Volvemos Estamos al aire En Ecomedios AM1220 Por supuesto Estamos en el programa 296 Y vamos a ir Con información Relacionada Con la ciudad De Buenos Aires Vamos a estar Con Vamos a estar En información En un ratito Nada más Ya volvemos Tenemos recomendaciones Como cada semana Aquí en nuestro programa No pierdas más tiempo Con Plusmar Podés comprar Tus pasajes online Ingresa en www.plusmar.com.ar Compras rápido Fácil Cómodo Seguro Elegí tu próximo destino Plusmar Más de 40 años Viajando con vos En la fábrica Encontra productos Con un sabor diferente Para disfrutar en familia Con amigos Siempre ricos Y frescos Entérate más promociones En lafábrica.com.ar O también llamando El 0810 222 8333 La fábrica Compartí algo rico Cove Es un grill compacto Portátil Versátil Y muy eficiente En el uso de la energía Que complementa El estilo De los amantes De la vida Al aire libre Y también De los grandes anfitriones De la casa La carne queda igual Que en una parrilla tradicional En 15 minutos Están hechas las brasas Fácil de usar Liviana Portátil De acero inoxidable Fácil de lavar Y sin humo Ideal para balcones Eficiente en el uso Del carbón Con un puñado Cocinas Dos o tres horas Podés adquirirla En su tienda online Con envío gratis A todo el país Sino también En el showroom Domingo Faustino Sarmiento 34 84 Olivos Y en los locales La Vaca Tuerta Especialista en parrillas Cobgrill.com.ar Podés ingresar ahí Y tener mucho más información Cob Recordá que es dos veces Con B larga Y hemos realizado En una presentación Que se hizo Hace unos días De Francia De París Puntualmente Estuvimos en comunicación Y realizando Una nota Con la gente De Sodexo Hablamos con Patricia Mejía Salas Ejecutivas de ventas De servicios Relacionados Con turismo Y ella nos contaba Cada uno de los productos Que integran la marca Que la escuchamos Yo soy Patricia Mejía Soy responsable de ventas Para el grupo Sodexo Que tiene muchas marcas Turísticas en París Dentro de ellas Tenemos el Lido de París Que es una sala De espectáculos De alta gama En Campos Elíseos Con un nuevo show Desde hace cuatro años Nuevo show Que ha sido creado Por uno de los Directores artísticos Del Circo del Sol Que es una maravilla Se llama Paris Merveille Maravillas de París Y los invito A venir a conocerlo Además tenemos también Bateau Parisien Barcos Parisinos Es el nombre de la marca Estamos justo al pie De la Torre Eiffel Y tenemos una flota De trece barcos Cinco barcos Dedicados a cruceros Con comida y cena Salidas regulares Todos los días Todo el año Con capacidad Hasta seiscientas personas O sea que No el barco Pero porque sacamos Varios barcos Al mismo tiempo Pero es muy interesante Para grupos también Para grupos Para pasajeros Exactamente Luego también La ventaja De nuestros barcos Es que a pesar De ser barcos Grandes Tienen espacios Dedicados Para que la gente Se sienta En un espacio Íntimo Son realmente Muy bonitos Se volvieron a decorar En 2015 Están todos renovados Y trabajamos mucho Pues eso La imagen Y el diseño De los barcos Para que el cliente Se sienta En una actividad De alta gama A pesar de que Nuestros precios Son bastante competitivos Y tenemos bueno Desde 40 euros Hasta 200 y pico Bien personalizado Sí, todo personalizado Siempre Recibimos de todo Desde parejas Hasta grupos De 150 personas 200 Lo que se necesite El contacto soy yo Directamente Y bueno Y además de Bateau Paris Aunque tiene esta actividad De cruceros con restaurante Tenemos también El crucero de una hora Que es el crucero típico Para ver París El paseo de una hora Para ver París Con comentarios en español Y bueno Y ver todas las maravillas Que ofrece París Desde el río Sena Además de eso Tenemos otras dos Compañías de barcos Bateau Bus Que es un servicio De transporte Por el río Con nueve estaciones En París Bateau Bus Bus como autobús Y bateau pues de barco Este servicio funciona También diario Además no tenemos competencia Somos los únicos Que hacen eso en París Y luego otra empresa Que es más bien Para la clientela exclusiva Que son Yot de Paris La empresa de yates de París Tenemos un servicio De cena Que sale diario Con cena gastronómica En un yate De 40 plazas Que se llama El Don Juan Le Don Juan Y tiene eso Un servicio Magnífico Cena gastronómica Esto más bien es para Clientela exclusiva Que busca lugares más íntimos Y gente que ya ha venido A París Y que quiere buscar Una experiencia Diferente Bueno Además de estas cosas Tenemos todavía Un portafolio De otras 15 direcciones Otros lugares también Para hacer tanto turismo Como eventos corporativos Porque hoy en Sodexo No solamente tenemos La parte de leisure Sino que también tenemos Un portafolio más Muy importante Con nuestra marca Sodexo Prestige Es el nombre de la marca Que engloba 18 lugares Además de los que ya he mencionado Tenemos cuatro palacetes Que se pueden privatizar Tenemos la cena musical La cena musical Que es un centro de congresos Y de conciertos Que bueno Podemos hacer eventos Desde 15 hasta 4 mil personas En este lugar Y tenemos también Otros tres centros de congresos Uno que acaba de abrir Ahora mismo Que se llama El Cluster Que está en Gare de Lyon Y que tiene un rooftop Que se puede privatizar Para 100 personas La oferta con nosotros Es bien amplia Es bien amplia Aparte es una marca Reconocida mundialmente Exactamente Que ha tenido Desarrollo por fuera De lo que ha Iniciado originalmente En la presentación Vos hablabas del Lido Y hay algo muy interesante Que contaste Que se dejó La idea original De cabaret De otra época Y que se ha actualizado A espectáculos Artísticos Internacionales Exactamente Porque la idea Hoy en día Bueno y desde que hicimos Paris Merveille El proyecto Que era muy ambicioso Y que lo es Era seguir guardando El alma Del Lido Que al fin y al cabo Fue un cabaret Durante muchos años El Lido tiene casi 80 años De historia Queríamos guardar El alma del Lido Pero al mismo tiempo Darle un giro completo Al espectáculo De cabaret ¿Por qué? Porque el concepto De cabaret Está un poco polvoriento Está un poco antiguo ya Ya no queda tan bien Como hace 30 años Entonces Todo el nuevo concepto Del Lido Es moderno Entonces tenemos Partes del espectáculo Que nos hacen pensar En esa idea De cabaret Pero todo bonito Todo Con trajes Que son todos hechos a mano Con lentejuelas Con cosas que brillan Pero de una manera Elegante O sea Olvidamos la parte kitsch Nos quedamos solo Con lo moderno Lo bonito Glamuroso Y además le añadimos Acrobacias Le añadimos una pista De patinaje Que es la más pequeña De Europa Tenemos patinadores Acrobáticos Tenemos por ejemplo Un candelabro De 5 metros Hecho con 40 mil Perlas Donde bailan Donde bailan las chicas Encima O sea El Lido El cliente Ve un espectáculo Pero detrás De eso Hay 7 plantas Donde se guardan Todas las partes Del show Es una maravilla Increíble Bueno Una nota Realmente muy Pero muy interesante La que habíamos realizado Con la gente De París Cuando se realizó Esta presentación Hace unos días Hablamos en este caso Con Patricia Mejías Salas Ejecutivas de Venta De Servicios Comerciales De Turismo De Exodexo Bueno Comentaba Y difundía Todo esto En relación A los productos Que ofrece la marca Estamos aquí En AM1220 Estamos en Ecomedios En Ecomedios.com Y tenemos un invitado Que después de Fit Hemos hablado mucho De esta marca En referencia A lo que nos había sorprendido Todo lo que Uno lo tenía Pensado como computadoras Como Como Notebooks Como Como tablet Como celulares Pero tienen un Un universo Realmente Increíble Y Y Y la responsabilidad Social Empresaria Que trabajan Sobre eso Realmente Es increíble Y es fantástico Y me parece que fue Sacando todo lo que es La actividad turística Fue un poco La estrella De esta última feria De turismo De esta última Fit Estamos aquí En el estudio Ya hemos hecho Nota grabada Pero Lo tenemos Un placer Que nos visite Javier Mussi Gerente de Marketing De Exo ¿Cómo te va? Buenas tardes Bueno, muchas gracias Por invitarme Así que bueno Sí, gracias por lo de la estrella En lo de la Fit La verdad Nos sentimos Muy cómodos Fue la primera vez Que estuvimos Estuvimos como sponsor En la feria Junto Con el país invitado Que era República Dominicana República Dominicana Exacto Y bueno Para nosotros Fue toda una experiencia Estamos este año Atravesando varias ferias También estuvimos en Hotelga Bueno Fuimos sponsor Main sponsor En Feria del Libro Y uno tiene que ver Qué 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 es Lo que Por qué Exo está en este tipo De ferias Bueno justamente Estamos buscando Transversalmente A nuestros targets Digamos A nuestros Posibles clientes Y por qué Y bueno Como vos bien decías Uno por ahí se queda Con la imagen De que Exo Solamente viene Computadoras Tablets PCs Y ese tipo de cosas Y hoy Exo Es mucho más que eso Hoy Exo está Virando Está virando Hacia soluciones Tecnológicas En donde Podemos encontrar Desde energías O sea sistemas De energías Fotovoltaicas Hasta Productos De telemedicina Pasando por Terminales Inteligentes Y Cartelería Digital En fin Sobre un montón De otro tema De soluciones Que si querés Podemos conversar Vamos por uno Dale Ahora En relación con eso Cada uno de estos productos Que hemos estado viendo En FITI Que me has explicado Digamos Con mucho detalle Hay interrelación Entre distintos Segmentos Porque por ejemplo Hablamos de telemedicina Pero mucho de esto De telemedicina Tiene mucho que ver Con algo que Era impensado Hasta hace unos años A nivel turístico Que alguien tuviera No sé Un hostel O un hotel En cualquier lugar No sé En cualquier provincia Que quieras Que no tenía acceso A A un recurso médico Claro O que a 200 kilómetros De la capital Y fuera Bueno Eso Digamos Teniendo ese equipamiento Dentro del hotel Bueno Estaría Lo que vos comentás Es el centro Diagnóstico Médico Móvil Nosotros lo llamamos CDM Y para que Bueno La gente un poquito Entienda Que es lo que hace Este dispositivo Este equipo Una persona Puede conectar Se puede conectar Puede hacer una ecografía Un electrocardiograma Puede medir la oxigenación En sangre Presión arterial Temperatura En fin Una cierta Puede hacer espirometría También Una serie De parámetros médicos Que están pensados Ya sea Para lugares remotos Explotaciones remotas Por ejemplo Explotaciones mineras Explotaciones petroleras O Lugares Como vos bien dijiste Hosterías Cabañas Donde están ubicadas A veces en lugares Recónditos En donde no No hay Una asistencia médica No hay infraestructura No hay infraestructura Lo sumo por ahí Hay un médico De cabecera Que necesita evaluarlo Y no tiene equipamiento Bueno con esto Se puede hacer Este equipo Se comunica Vía satélite Vía 3G 4G O wifi O lo que se haya Para conectarse A un centro médico Y el médico Del otro lado El especialista Médico Del otro lado Evalúa los parámetros Inclusive Vía videoconferencia Puede hacer hasta Una contención Del paciente Del otro lado O bueno Darle un consejo Al médico Que lo está asistiendo O la persona Que lo está asistiendo Hemos tenido casos Nosotros tenemos Por ejemplo Este dispositivo En base Marambio Base Esperanza También está En Bosambique En algunos lugares De Latinoamérica Donde hay varios problemas Donde hay varios problemas Digamos De infraestructura médica Haití Frontera Venezuela Colombia Todos esos lugares Se asisten Con este tipo De equipamiento Y nos está dando Bueno Les está dando Un muy buen resultado Digamos Porque otra cosa No hay De esta forma Bueno Nosotros Eso está Encuadrado En todo lo que tiene Que ver telemedicina Tenemos otro tipo De productos médicos Nosotros tenemos Lo que llamamos El Syncromax Que es para nosotros Como un GPS Del corazón Que permite Todo lo que es Cirugía de implantación De marcapasos Ubicar Correctamente El marcapaso Donde logre El sincronismo justo Con el corazón Que bueno Un tema técnico Muy de nicho Muy de fisiología De estos fisiólogos Pero Que están dando Muy bien también Hicimos la última presentación Hace un par de semanas En el Sheraton Justamente Del Congreso Mundial de Arritmias Que se hizo ahí Estuvimos exponiéndolo Con muy buenos resultados Y Otros temas En telemedicina También tenemos El memo Que es el Está orientado A todo lo que tiene Que ver con la enfermería Ahí estamos viendo Algunas de las imágenes De lo que se expuso En fin En fin El memo Digamos Permite Que la La enfermera Vaya digamos Con un Es una terminal Inteligente Con ruedas Que permite Escanear al paciente En pie de cama Y darle La medicina O los medicamentos Que corresponden Esto está pensado Hay una serie De nuevos Estándares mundiales En cuanto a La mortandad En pie de cama Por mal suministro De medicamentos Es un porcentaje No importa ahora Pero bueno Hoy se necesita Tener este tipo De dispositivos Para poder certificar Ese tipo De Certificación Eso en cuanto a Telemedicina Después Ahí estaban Viendo Algunas Imágenes En todo lo que Tiene que ver Con terminales Inteligentes Tenemos Distintos tipos De terminales Que en hotelería Se utiliza mucho Y las líneas aéreas También Y tenemos Claro Y algunas Especializadas Digamos O sea Tenemos terminales De check-in Que son muy útiles Para los hoteles En donde Simplemente Se escanea Un pasaporte Y un O un documento Tiene que ser Válido Y se agiliza mucho El trámite Y se agiliza Toda la parte De registración Y todo eso Se agiliza automáticamente Se escanea Toda la información Del documento No tienen que hacer nada Ya queda grabado Nueva base de datos Inclusive con una foto Del documento También tenemos Las terminales De Las famosas Hay muchas acá En los hospitales De la ciudad De Buenos Aires Que son terminales De turneros Los famosos Donde uno pide el turno Y aparecen Los números En las pantallas Con manejo de colas Esas colas Que uno le da el número H21 Y al de atrás Le da J12 Increíble Bueno Eso es todo Manejo de colas Es para que la gente Tampoco se ponga nerviosa Si pasa uno antes O otro después Porque son trámites Diferentes No es que Tiene Razón de ocultar Digamos Quien está primero O último Son trámites Diferentes Y bueno Atendidos por operadores Diferentes También tenemos Terminales Que están orientadas A recursos humanos O sea Una problemática Que nosotros Visualizamos Es que En grandes industrias O supermercados Las grandes cadenas De supermercados Tienen mucho personal distribuido Digo esto como ejemplo Para que se entienda Hay muchísimos Comercios Y otras cosas Que también tienen Muchísimo personal Pero por ejemplo Un supermercado Uno de los grandes O una industria Ponerle Eternium O Asindar Por ejemplo Tiene muchas industrias Repartidas en todo el país O muchos Hiper repartidos En todo el país Lo que sucede Con esto es Que la gente Para adquirir Su ¿Cómo es? El Ay Se me fue de la cabeza El Recibo de sueldo Para la registración Claro El recibo de sueldo Necesita O trasladarse Hacia la oficina De recursos humanos O El recurso humano Llevárselos A A ellos A una de las plantas ¿No? Estamos hablando De lugares que manejan Entre 50 60 70 O hasta 100 personas Con lo cual Es un impedimento Enorme eso ¿No? O tienen que hacerlo Por correo privado Y toda la confidencialidad Que hay alrededor De un documento Como un recibo de sueldo El problema También Es Por ejemplo Si uno Una persona Necesita Acercar un certificado Médico Un certificado De examen Un certificado De lo que sea También se tiene Que movilizar Todo eso son Pérdidas de tiempo De horas de producción Ya sea de la gente De recursos humanos O de las distintas plantas O de los distintos Supermercados Entonces Nosotros tenemos Una terminal Que colocada En cada uno De estos lugares Hace exactamente eso Permite imprimir El recibo de sueldo Permite que la persona Deje un certificado Médico Deje un certificado Por examen O haga una solicitud De vacaciones O haga una solicitud De un pedido Por un día Por un trámite Y todo eso Digamos Sin necesidad De moverse De su lugar De trabajo Esas son Esas son Algunas De las terminales Que nosotros Tenemos En cuanto a nichos Digamos O a Dirigidas Digamos A un determinado Trabajo Es muy interesante Lo que contabas También relacionado Con el tema De los estacionamientos Claro Esa es la otra parte En la que nosotros Estamos En la maximización De tiempo Sí Y todo eso se llama Está encuadrado En todo lo que tiene Que ver con Internet de las cosas IOT Internet of Things Que permite A ver Nosotros tenemos La primera Implantación De un Smart Parking Un sistema De estacionamiento Inteligente En el casco principal De Bahía Blanca No es estacionamiento Privado Estoy hablando De estacionamiento Público Donde una persona Puede salir de su casa Con una aplicación Puede saber Donde puede estacionar En la calle Llega Estaciona Y cuando se va Puede parar A través de la aplicación O a través de unos dispositivos Que son tipos Parquímetros Pero se paga A través de una tarjeta Tiene otro nombre María Blanca Pero para asimilarlo Es tipo A la sube Este es uno De los Primeros sistemas De estacionamiento Inteligente Que tiene que ver Con IOT Estadados en Latinoamérica Estadiría en América Hay uno o dos más Uno que está en San Francisco Y creo que no hay ninguno más Y en el mundo Son muy poquitos Digamos ¿No? Mucha gente hoy En la parte de tecnología Por ahí la gente De a pie No lo escucha Pero hoy todo lo que tiene que ver Con tecnología Todo el mundo está hablando De IOT IOT es toda la parte Por ejemplo De domótica ¿No? Cuando uno llega a la casa Y encontraría su casa prendida De acuerdo a los aires El calor y todo Se maneja solo Bueno, eso Eso también tiene que ver Con internet Y las cosas Esto es más Tendiendo a smart city A ciudades inteligentes Lo que estamos haciendo nosotros Vamos a un escalón más arriba Y es una de las primeras situaciones Y bueno Y estamos ahora viendo En Brasil y en Chile Hacer algo parecido Digamos Con lo cual Digamos Son proyectos grandes Que requieren bastante Trabajo Digamos Y bueno Pero también son Proyectos que son exportables Que es por donde estamos tratando De ir nosotros Como empresa Hay una parte del turismo Que es muy importante Que es el turismo De reuniones El turismo de congresos Y también Tienen algo En relación con eso Con el tema de Digamos De mediciones En los ámbitos Claro Eso también tiene que ver Con IOT Y nosotros Lo que tenemos Es una caja ambiental Nosotros la llamamos así Está orientada A lugares cerrados Tipo congresos Charlas En reuniones O también para aulas De clases Donde no es el medidor Donde detectan humo Y se prende El agua Para que se apague Acá lo que detecta Son los niveles De monóxido de carbono Niveles de oxígeno Y otro tipo de gases Que primero Lo que hacen es Disparar Aire acondicionado O apertura De ventanas Para que entre oxígeno Y ese tipo de cosas Para que el lugar Este siempre En óptimas condiciones Para la gente Que está reunida En ese lugar Desde ya Tiene todos los sistemas De seguridad Y que si detecta humo Incendio O mucho frío O mucho calor Bueno Dispara los sistemas De emergencia Necesarios Eso está pensado Justamente Digamos Para grandes Hoteles Por ejemplo Donde también Se tienen auditorios O en habitaciones mismas En habitaciones mismas Claro Ahora Hay otro Hay un tema Que también Lo comentábamos Cuando comenzamos La nota Que es algo fundamental Que vos me decías En relación a Digamos A quien es el director De EXO Que tiene una visión En relación A lo social Muy importante Y que hay una responsabilidad Social empresaria Detrás de todo eso Y están todo el tiempo Haciendo convenios Y digamos De alguna forma Apoyos A distintas entidades Sí Es correcto El presidente De EXO Luis Luis Ichowski Esta persona Es un Yo siempre digo No es Es un visionario Y es como que Más allá De todo el tema De computadoras Y todo eso Que con eso Empezó EXO Es como que Quiere un poco También devolver A ver Lógicamente Este es un negocio Pero de alguna forma También Creando Este tipo De soluciones Tecnológicas Como devolverle A la sociedad Digamos Un poco Todo lo que Le ha dado Y a través De la área Nuestra De RCD Responsabilidad Social empresaria Firmamos Diferentes convenios Por ejemplo Lo de Mozambique Donde está El CDM Es a través De un convenio No es que Se le vendió Sino que fue Una sesión Que hizo EXO A la gente De Mozambique Cascos Blancos Bueno SILSA Con un montón Digamos De organismo No quiero nombrar Porque son un montón Digamos Con los que tenemos Convenios La verdad Hace un poquito Hace un poquito Tiempo Estuvo Bastón Verde Estuvieron La gente De Bastón Verde Con Perla Caterin Mayo Con Perla Sí, tal cual Asociación Civil Cuerpo y Alma Exactamente Asociación Sí, sí Son Uno o dos Por semana Estamos Sí, sí Bueno Mucho de esto Empezó con Racing Solidario Sí Ah, mira que bien Mira que bien Sí, sí El trabajo en prensa De Racing Sí, bueno Empezamos con ello Con Lugarcio Y empezamos con ellos Y la verdad Que Lugarcio Nos abrió un montón De puertas Nos explicó un poquito También cómo era Todo el tema De responsabilidad social Cuando empezamos En Mozambique Están con el padre De Juan Gabriel Con el padre Juan Gabriel Exactamente Sí Y bueno Muchos de nosotros Todo este tipo de cosas Lo comunicamos Sí Pero bueno Es también Una cuestión social Sí, sí Totalmente Tratamos Sí, uno hace prensa Pero Por una cuestión De Sí, sí No queremos Tampoco esto Difundirlo Lo concreta Y no Sí, sí La verdad Es algo más social Que otra cosa Digamos Sí, sí Lo difundimos Pero por una difusión Porque a veces Hay que difundirlo Porque es una determinada acción Digamos Que se hace Y hay que difundirla Para que la gente Concurra Digamos Y nosotros Ayudamos Mucho de ese lado También Digamos Y bueno Nada La verdad Que lamentablemente Hace mucha falta Hace mucha Mucha falta La gente Por ejemplo La gente de Cinsal Otra vez Nos contaba En el norte Y la falta Digamos De 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 Te agradecemos La visita Te regalamos Un pernero Premium Argentino También Muchísimas gracias Y vamos a ver La posibilidad De convocarte Periódicamente Para todas Estas novedades Que va generando EXO Que particularmente Nos encanta Lo que hacen Lo que podemos hacer Si querés También La próxima vez Vengo con un tema Específico Y lo desarrollamos A fondo Buenísimo Excelente Bueno Fue una muy buena Primera oportunidad Primera oportunidad Para abrir Los distintos campos Y vamos a entrar Punto por punto Perfecto Javier un placer Un placer Bueno un placer Haber tenido A Javier Mussi Gerente de marketing De EXO Aquí en el diario de turismo Bueno Ya lo habíamos contado Nos había encantado Lo que habíamos visto En feed Y es una muy buena oportunidad Para que En esta primera nota Y de aquí en adelante Podamos mostrar Todo lo que EXO Realiza Seguimos con mucho más Diario de turismo Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Podés vernos en vivo En ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Vayas donde vayas Sentite en casa Howard Johnson La cadena con más hoteles De Argentina 0810 122 4656 Se vienen las vacaciones Hay lugares mágicos ¿Ya pensaste Donde podés ir? Este verano Aprovechá los precios Mágicos de Chevalier Y viajá a Villa General Belgrano Comprá ahora tus pasajes Congelá el precio Y pagalos desde 12 cuotas Sin interés De 134 pesos Acércate a un punto de venta O ingresá en www.nuevachevalier.com Y ponele magia A tus vacaciones Un destino perfecto Una gastronomía excelente Un servicio exclusivo Y diversión sin límite Para toda la familia ¿Te gusta como suena? Esto es lo que tenemos Para vos en los hoteles Iberoestar De República Dominicana México y Jamaica Los mejores hoteles En los parajes Más exclusivos Iberoestar Hoteles and Resorts Aún mejor De lo que cuentan Carreras de grado Carreras de posgrado Educación a distancia Universidad de Ciencias Empresariales Y Sociales www.uses.edu.ar Amor, ¿tenés los pasaportes? Sí, ya están en la mochila ¿Protector solar? Sí, ya está en la valija ¿Asistencia al viajero? Sí, ya me bajé la app De Universal Assistance Universal Assistance Te trae tecnología Para tu tranquilidad Cotiza tu asistencia De manera fácil y simple Desde tu smartphone Solicita asistencia Estés donde estés Vía chat O utiliza nuestro servicio De teleasistencias médicas En vivo Las 24 horas Con profesionales De primer nivel Descargate nuestra app Y llévanos con vos Universal Assistance Cuidamos tus viajes Cuidamos tu mundo Señores pasajeros Les recordamos Que si necesitan información Para su próximo viaje De placer o negocios O desean conocer Lo más destacado En hotelería Aerolíneas Y prestadores de servicios Les sugerimos Tomar su dispositivo electrónico E ingresar en www.eldiariodeturismo.com.ar Un mundo de información Para disfrutar El encanto de viajar Estamos aquí en AM1220 Estamos en Ecomedios 17, 40 minutos 30 grados No, 30 grados No hace Seguro que no hace 30 grados Dice ahí 35 35 arriba Bueno Vamos a tener que actualizarlo Pero bueno Disfrutamos La presencia Vamos a estar hablando De una empresa Tour Operador Que hace muchísimos años Que está en el mercado Más de 40 Ha cumplido Hace poquito tiempo Y estamos con Alicia Albelio Gerenta comercial Y Gerardo Ligioti De desarrollo comercial De Piamonte Bienvenidos ¿Cómo va? Gracias Muy bien Todo bien Bueno, un placer Que estén Con nosotros Aquí en el programa Les pedimos Si se acercan Un poquito más Al micrófono Así nos escuchamos mejor Ahí está Bueno Perfecto Bueno Más de 40 años Piamonte Con un desarrollo En diferentes ámbitos Y digamos Para todo tipo De viajes Realmente fantástico Bueno De las empresas Más reconocidas En turismo En nuestro país ¿No? Muchas gracias Sí, en principio El Piamonte Surgió hace más De 40 años A instancias De su fundador Que es el señor Juan Carlos Tartara Como operador De Medio Oriente Y Europa Básicamente Medio Oriente Poquito después Europa Después hace 20 años Y con Con la generalización De que casi todos Los operadores Comenzamos a ser Multidestinos A partir de ahí Somos Y con la incorporación De Turavia Que se fue del país Y dejó la marca Empezamos a operar Multidestinos Y ahora somos Ahora vendemos todo Todo lo que podamos Todo lo que se pueda Porque aparte Van generando Todo el tiempo Paquetes Y digamos Están muy activos En redes sociales Tienen un amplio Un amplio grupo De agentes Que lo siguen Desde hace un montón de años Sí, sí Por suerte Sí Agencias La mayoría De las agencias A nivel nacional Tenemos oficina También tenemos sucursal En Córdoba y Rosario Para Para también nuclear Todas las agencias Que están en Córdoba Pero para toda la zona Y en Rosario Y después Agentes generales O GCA En muchas otras ciudades Del país Sí Intentamos llegar A la mayoría De las agencias Que podamos A todos Y aparte Va mucho Digamos Continuamente Con capacitaciones Y el tema De las capacitaciones En vía YouTube Que tienen Digamos Cada uno De los paquetes O cada uno De los segmentos Que tiene la operadora Sí Básicamente Las capacitaciones Siempre están enfocadas En algún destino Por lo general Se arman capacitaciones En todo lo que es El interior Del país En Buenos Aires Y sí Con la modalidad Online Para que También Todas las agencias Que quieran Puedan participar Hoy ya prácticamente Es una práctica Que la Tenemos Muchos Proveedores Del mercado Donde le permitimos A varias Agencias Que quizás No tienen El acceso O por un tema De cercanía No llegamos A estar tan En contacto Pero sí Que puedan participar Y que también Estén enterados De qué es lo que Está haciendo Piamonte En el mercado No solamente Con algún destino Sino también Hay capacitaciones Sobre distintos Tipos de estrategias Que llevamos adelante En cuanto a comercialización Con otros partners Que también tenemos En el mercado Que son otros También operadores Locales O del exterior Que son los que Se relacionan Con nosotros Porque aparte Han hecho Digamos Un entramado En cuanto a A estar Haciendo convenios Con representaciones De digamos De productos En distintos lugares Del mundo Y de digamos De productos Muy reconocidos Sí A ver Los mejores Los operadores Más reconocidos De cada país Trabajan con Piamonte Ese es un tema Ya de mucho tiempo Y de muchos años Y eso es algo Que identifica Piamonte Ya de por sí El tema de la calidad El tema de la solidez Y de trabajar Con este tipo De operadores Donde nosotros No arriesgamos La experiencia De compra Al cliente Eso es algo Que lo tenemos Totalmente definido Como parte De la operación Uno de ellos Con que trabaja mucho Con Europa Mundo Y que hace poquito Tuvieron una Una presentación Digamos Este Estuvo Carla Tartara También Sí En la convención En la convención De Europa Mundo Que se hizo en Jordania Sí Es verdad En Europa Mundo Es comercializado Por cuatro operadores En Argentina Únicamente Y exclusivamente Nosotros somos uno de ellos Hace muchos Muchos años Más de 20 años Que colaboramos Con Europa Mundo Y sin duda Es como Tenemos una estrecha relación Y hacemos Este Muchos eventos En conjunto Generalmente Una gira A nivel nacional Para la cual Viene Luis García Que es uno De los dueños De Europa Mundo Bueno, ahora es un grupo japonés Pero bueno Es como Lo seguimos viendo así Y recorremos el país Un poquito con él Bueno, con el resto De los operadores también Es un operador Con el que trabajamos Mucho, mucho Hemos estado Haciendo una nota Hace un tiempito Con Lucas Osuna Con Lucas Osuna Aquí Bueno, en relación Con Con todo lo que ofrece En cuanto a circuitos Y quedamos en En hacer un Un recorrido virtual Dentro de los que hacen De los circuitos Vamos a estar pasándolo También aquí En el comedios.com Para que vean Digamos, como es el circuito Que realiza Europa Mundo En el momento Que Europa Mundo Como su nombre lo indica Obviamente durante muchos años Operó circuitos por Europa Y luego fue ampliándose Y ahora está Europa Mundo De Estados Unidos Japón, China Digo, ahí hay Fue para distintos lugares Fue creciendo Fue creciendo Con el mismo estilo De producto Este Muy Muy apreciado Por el mercado argentino Antes de meternos Un poquito En las últimas novedades En cuanto a paquetes Y vamos a estar Mostrándolo también En el comedios.com Hay un dato Que cuando fue La convención De GEA Hemos estado Transmitiendo Digamos En directo En todo ese movimiento De gente Que hemos estado Charlando contigo Allí en la convención Y que ese día Puntualmente Había sido Un día muy especial Por el tema Del museo Exacto Que lo hemos charlado Con Carla Tartara Y había una emoción Realmente Algo fantástico Sí El museo de turismo Que en realidad Son salas Físicas Más allá de que se pueden ver En la página web Que están en distintos lugares Del mundo Y En universidades En hoteles En distintos espacios Y Y se inauguró La sala 21 Dedicada al señor Juan Carlos Tartara Dentro de la oficina De Piamonte Así que bueno Tenemos nuestra sala De museo Fue emocionante La verdad que fue emocionante Para los que tenemos Muchos años En la empresa Y ver Los viejos manuales De Piamonte Papel Este Fotos Que uno no quisiera ni ver Pero bueno Están Este Fotos Y baucheras Y distintos elementos Bolsos Y distintos Y que parecen De museo Básicamente Porque Porque son cosas Que antes se usaban Cotidianamente Y ahora ya no Claro Sí Está Está disponible En nuestra oficina Para los que quieran verlo Bueno En la página web también Y bueno Y eso Fantástico Justamente había venido No recuerdo ahora El nombre y el apellido El representante De Castilla y León Sí Que ahora no me acuerdo El apellido Estuvimos haciendo una nota Hace poquito Aquí en el programa Y que Cuando estuvimos reunidos Con él en la embajada Haciendo la nota Justo salió el tema De los museos Junto a Gabriela Marinelli Sí Alberto Bosque ¿Puede ser? Exactamente Alberto Bosque Exactamente Y bueno En la nota que hicimos Desde Castilla y León Parte de la charla Estuvo relacionado también Con el museo Así que bueno Muy emocionante Estamos orgullosísimos Estamos orgullosos La verdad que es fantástico Bueno Nos vamos un poquito A lo que viene Están continuamente activos Relacionado con todo Lo que es Paquetes Se viene Bueno Una temporada 2020 Ya estamos Estamos ahí Este El calor está avisando Vamos a estar pasando Los paquetes En Ecomedios.com Vamos a estar Vamos a ir pasándolos Pero bueno Vamos a charlar Sobre Sobre cada uno De ellos Bueno Uno de los De los que Estuvo también Estuvieron ustedes Con la gente De Pullman Tour Hace muy poquito Tiempo Con los CIOs Que vinieron a presentar Las Olimpiadas Pullman Tour Exactamente Y que también Tienen paquetes Muy interesantes Para ofrecer En ese sentido ¿Sí? Hay Como que Puede ser que las mujeres Hablamos demasiado No quiero No, no No, no Pero hay productos Sí armados Con navieras Como Pullman Tour Donde No solamente Creemos que En la experiencia De que sea una experiencia De producto terrestre Sino que Dentro del segmento De cruceros Hay un Hay un pasajero Que está Que está buscando Por ahí Una experiencia Diferente Y se decidieron Armar productos Donde en algún En alguna parte Del recorrido Metemos un crucero No No solamente De Pullman Sino de otras compañeras Navieras Que trabajamos En Piamonte Que en muchos casos Se trabajan Prácticamente Y exclusivamente En Piamonte Donde El producto Tiene Un segmento Definido De pasajero Que es algo Sobre lo que se caracteriza Piamonte De armar productos Para segmentos De pasajeros Y de perfiles Muy muy Definidos Más allá De que también Podamos Después pasar A un producto Mucho más masivo Como puede ser Un paquete armado Para otro destino Como puede ser Brasil Caribe Pero esos son productos Todas las salidas grupales Que tenemos Y que tenemos publicadas Tienen como destino Un perfil de pasajero Muy puntual Que por lo general El cliente Que compra en Piamonte Ya sabe Cuál es la experiencia Que va a tener ese pasajero Totalmente Y en cierta medida La salida grupal Además la salida Acompañada Que también es muy apreciado Justo también En una reunión anterior Lo hablábamos Para mucho pasajero Por ahí Que no quiere viajar solo Y quiere viajar acompañado Más allá De las salidas grupales Y de que está El guía en destino Y que el pasajero En todo momento Está cuidado También tenemos Muchas salidas Acompañadas Desde Buenos Aires Con una persona De Piamonte Que acompaña Específicamente A los pasajeros La verdad que sí Es buenísimo Por la experiencia Por el seguimiento Sí Hay un sector De los pasajeros Que se sienten Contentos Acompañados Y hemos notado eso Que cada vez Son más apreciadas Esas salidas Después por ejemplo Tenemos A ver Salida grupal De 21 días Desde el 25 de diciembre Con año nuevo En París Y recorrido Por varias ciudades Divino La que todos Queremos hacer Pero no Es el viaje soñado Egipto Con crucero Y Mar Rojo Salida grupal Salida 17 de enero 17 días 13 noches Vamos a ir contándolo Como para que Vayan tomando Tal cual Bueno Todo lo relativo Con el trabajo Que vienen realizando También con Carrani Tours Y algo que recién vimos Que por ahí no se notó La salida de Perú Que también se están Se venden muy bien Hicimos salidas Todos los meses Durante el año Y la verdad que Para nuestra sorpresa Porque lo esperábamos Pero funcionan muy bien También eso La vi justo ahí Y hago la mención Y Carrani Perdón No, no, no Pero digamos Perú está trabajando mucho Me parece Estuvimos a la representante Hace un mes Más o menos Aquí en nuestro programa Están trabajando mucho En cuanto a Digamos Incentivar Todo lo que A todo el trail Para que Se hagan Digamos Paquetes Se hagan excursiones Y la posibilidad De tener Sí, y algo más allá De Machu Picchu Digo Exactamente Conocer Perú Desde otro Ángulo El tema culinario Que no es un detalle Menor Que creció A partir de ahí A nivel turístico Tal cual Después Bueno Lo que hablábamos Recién de Carrani Tours Con paquetes En distintos lugares De Italia Exacto Que vienen trabajando Muy fuerte Sí Bueno En familia Digo Con Carrani También trabaja Igual que en el mismo Caso que Europa Mundo También trabajamos Hace muchos Muchos años Un producto De calidad Y es un común Clásico Y con la incorporación De la Puglia Y de destinos nuevos Para lo que Saliendo de Roma Venecia Florencia Y Sorrento Que este año Tuvo mucha participación En el FIT Sí Sí, sí, sí Es verdad Es verdad Bueno Ellos también Tienen Carrani También tiene Como un Como un No me sale Comercial Diego Un representante Comercial Sí Una presencia También En Buenos Aires En Argentina Entonces Eso también Hizo que haya Como que los viéramos Más seguido Sí, aparte Han hecho Por distintas Ciudades Del país Han hecho Una gira Con Enit Recorriendo Distintos lugares Y haciendo Un poco De promoción Sí Con la Cámara De Comercio Italiana También Y tratando De enfocar También De abrir Más mercado Para vender El producto Italia Que bueno Nosotros Los argentinos Nos Lo tenemos En sangre No La mitad De que queremos Ir a Italia A verla A conocer Sí, aparte El tema Del turismo De raíces Que se ha trabajado Mucho Así que bueno Muy, muy Pero muy interesante Nos vamos un poquito Para el calor En algunos casos Por ejemplo La Habana Cayo Santa María Y Varadero Con cupos confirmados Salidas 20 de enero 10 días 9 noches Cancún Cupos confirmados Salidas 16 de enero 8 días 7 noches Para Yéndonos un poquito Más lejos Dubái Leyendas de Arabia Salidas 21 de febrero 10 días 8 noches Tailandia Bangkok Fifi Island Salidas El 3 de enero 13 días 9 noches Bueno, un montón Un montón Muchísimo Sueño del oeste Saliendo un poquito De lo clásico Porque parece que enero De febrero hay que ir a Caribe Y no queda otra opción Digo, se puede Pero también se puede Hay muchas Hay muchas aperturas Otras alternativas ¿Con Brasil? ¿Cómo están trabajando? Brasil tenemos Producto Que por lo general No es un producto Que está basado en el precio Sino que es un producto Que está basado en el servicio Con lo cual Miramos a Brasil Como dentro de nuestra vertical Es de producto Como un destino Al cual se le apuesta Pero Lo mismo que Hacemos con el resto De los Destinos Buscamos un producto Para un pasajero Que busca una experiencia En Brasil Que no es la misma Que comprar un vuelo Y un hotel Y me voy para Brasil Sino que tenemos Atrás un operador Que nos opera Por supuesto El destino Con el que trabajamos Hace muchísimos años Uno de los mejores Operadores De Brasil Y con ellos Armamos productos Que básicamente Es el producto Que le gusta Al argentino Pero Con un nivel De hotelería Un poco mejor Que lo que suele haber En el mercado Lo mismo que sucede En el Caribe Vos vas a ver siempre Cadenas de 4 o 5 estrellas No armamos Otro tipo de producto No creemos Que por ahí Ese tipo de destino Se disfruten Con productos De menor categoría Y bueno Y le apostamos también A productos Donde por ahí Europa Pasa a ser Que si bien es el fuerte De Piamonte Europa Y todo lo que es Oriente y Medio Oriente Sabemos que Este tipo de productos Como Brasil Y Caribe Le gusta Al pasajero argentino También lo desarrollamos Vamos igual Por un año Donde Se le va a apostar Mucho al destino Exótico Se le va a apostar Mucho a Oriente Y Medio Oriente Donde tenés Y vamos a tener Tarifas Muy competitivas Donde a veces Creemos que es un viaje Que está muy lejos De lo que uno Quizás puede pagar Y no es así Y no hay tanta Diferencia por ahí Entre un destino Más tradicional Y pasar por ahí Por un destino Exótico Bien armado Y que el pasajero No tenga que estar Veinte días afuera Sino con un tour De nueve días O diez días Puede estar Disfrutando En un destino Que normalmente No estaría en su mapa Y disfrutar Porque estamos Y básicamente Si no viajamos Y lo que queremos Es eso Lo último que dejamos De hacer es viajar Totalmente Con el tema financiación Como trabajantes Sabemos que tienen Y ahora está un poquito Ahora está un poquito Como en stand-by En estudio Tenemos algunas cuotas Pero bueno Ahora está un poco más difícil Porque estamos tratando De un cálculo Como todos Viendo Las tasas están altas Las tasas están altas A ver Hay posibilidades de pagar En cuotas Pero con tasas Por ahí no tan competitivas Como teníamos hace unos meses O bueno Ni hablar hace unos años Pero creemos que Vamos a ver cómo Creo que hay que ver Cómo se ordena No me parece que Que hay que ver Cómo decanta Todos estos tiempos Y me parece Que vamos a tener Un 2020 Con más accesos Si yo creo que si Yo creo que si Dentro de todo Está un poquito más tranquilo De lo que parecía Que se venía Si, si, si Totalmente Después de un susto En agosto Como que quedó Como más tranquilo Después estuvieron haciendo Bueno Acciones Con junto a Sato De los circuitos por Europa Con Kissimme También con Con las alternativas De las De las casas vacacionales Así que bueno Siempre Muy pero muy activos Siempre la apuesta Es a la capacitación La verdad que creemos Que la diferencia De un pasajero Para comprarle A una agencia de viajes Y a su vez Una agencia de viajes A nosotros Lo que nos diferencia De internet Es la capacitación Y estar Todo el tiempo Tratando de 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 ayornarnos Y de Y de que las agencias También estén enteradas De las novedades Y a eso A eso apostamos Invertimos en eso Totalmente Bueno Una bolsa de Piamonte Muy bien Si es familiar Tenemos un presente Para cada uno Gracias Bueno Mate Nelo De diseño Muchas gracias Bueno Gracias Bueno Un placer Que nos hayan visitado La verdad que Un gusto Que nos damos Aquí en el programa Poder hablar De todo lo que vienen Generando Y felicitaciones Por el trabajo que hacen Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias por la invitación No nos queda más tiempo Nos estamos yendo Lo tenemos a Marcelo Galucci Nuestro especialista En agencia de viajes Que está viajando Al Neoworkshop Así que No tuvimos posibilidad De tenerlo ahora Y tampoco de sacarlo Porque no hubo tiempo Así que Vamos a tenerlo seguramente En el próximo programa Vamos a estar Bueno En México La semana que viene Con la La gala Y la convención De IHG Así que bueno Vamos a A tener seguramente El programa grabado ¿Quiere venir? Gerardo Gerardo nos puso al aire Así que Muchas gracias Gerardo Javier Pensic Producción y coordinación de aire Mi nombre es Francisco Simone Nos encontramos El próximo miércoles A la hora 17 Como siempre Y en el Diario de Turismo Punto com Puntuar Muchas gracias por todo Chau